Cuando tú ves esta molécula, ¿a qué se parece? A la mayoría de gente le parece un pingüino. Y es que una de las cosas más divertidas de la química es encontrar formas graciosas en las moléculas. Y es muy frecuente que si le enseñas a una molécula cualquiera, a una persona que no sabe de química, te diga ¡Uy, esto se parece a un pato! ¡Uy, esto se parece a un caballo! Bueno, pues en este vídeo no solo vamos a ver esto, sino que además le vamos a dar una vuelta de tuerca más. Porque sí, estas moléculas que tienen formas graciosas, pues, son graciosas. Y de hecho, se les suele dar nombres bastante curiosos. Como estas que estáis viendo ahora. Kau viene de vaca, Tarki viene de pavo, Gus viene de ganso, serpientes, jirafas... Y así prácticamente se podrían sintetizar moléculas con formas de cualquier animal. Y eso mola, pero cuando ya puedes hacer cualquier animal, se hace aburrido, ¿no? Pues ahora vamos a ver esas moléculas raras, curiosas, y que sí que tienen realmente miga en su interior. Y vamos a empezar fuerte por los nanoputienses. Los nanoputienses son moléculas que tienen formas humanas. Y la gracia de estos compuestos es que tienen una forma genérica de cuerpo y les puedes ir cambiando partes. Que tengan una cabeza de estudiante, cabeza de niño, de niña, de señor mayor, cocinero, etc. Y se les dice nanoputienses porque representa que podrían formar todo un pueblo de estas personas diminutas. Y el principal interés que tienen los nanoputienses es darnos cuenta de que con las herramientas suficientes es posible construir una molécula con la forma que quiera. Y esto es de especial interés en la nanotecnología. Y además a los estudiantes también les sirve para aprender, de cierta manera, las reglas de la química orgánica que permiten construir una molécula de una forma u otra, ya que no es exactamente igual que un lego, donde vas poniendo los átomos donde te dé la gana. Esta siguiente molécula ya es más conocida, pero también es bastante curiosa. Es el fulereno, que de hecho ya hice un vídeo de esta molécula en el canal. La gracia es que es exactamente la misma estructura que un balón de fútbol. Esto ya no es que se parezca, es que es igual. Y a nivel químico pues tiene un par de cosas curiosas. En primer lugar, que es un halótropo del carbono, quiere decir que solo está compuesto por carbono. Y por otro lado, como es una esfera, tiene la característica de que puede albergar cosas dentro. Y se puede utilizar para transportar otros átomos o moléculas más pequeños de una posición a otra. Acabamos de ver una molécula que es prácticamente esférica, así que vamos al polo opuesto. Una molécula cúbica. ¿Qué nombre le pondrías tú a una molécula que tiene forma de cubo? Bueno, pues los químicos le hemos puesto cubano. Viva la imaginación. Efectivamente, el cubano es una molécula dentro del grupo de los alcanos que tiene forma de cubo. Es especialmente interesante porque es una molécula muy inestable. ¿Y qué es lo que pasa con estas sustancias que son tan inestables? Pues la principal característica que tienen es que en muchos casos son explosivas. Lo cual es una dificultad añadida a la hora de prepararlas. Pero luego en química pasa algo con este tema y es que si una sustancia es inestable, es por definición difícil de preparar, pero luego reacciona muy fácil con otras cosas y puede abrir la puerta a muchas reacciones nuevas. De hecho, el cubano forma parte de un grupo de compuestos que se les llama los hidrocarburos platónicos, en referencia a los sólidos platónicos de matemática. Tetraedro, cubo, dodecaedro… Y aunque no existen tantos hidrocarburos platónicos como sólidos platónicos, sí que existen algunos como el tetraedrano, el cubano o el dodecaedrano. Siguiente grupo de moléculas con formas curiosas. Los complejos sandwich. Efectivamente, hay ciertos compuestos químicos que son capaces de colocarse como las rebanadas del pan manteniendo algo en medio. Este es el caso, por ejemplo, del ferroceno, que tiene dos ciclos de cinco, uno encima del otro y en medio un átomo de hierro. Estos compuestos, debido a sus características de coordinación y demás y cosas un pelín más complejas, son bastante interesantes en investigación y en síntesis química. El siguiente compuesto es uno que, si habéis estudiado química en primero o segundo de bachillerato, os va a reventar la cabeza. Mirad esta aberración de aquí. Lo que hay en medio es un flúor con dos cargas positivas. Eso es algo que prácticamente no debería existir. Sin embargo, ahí está. Y como veremos luego en otro ejemplo, el tema de las valencias es una cosa bastante difusa. Aunque es verdad que las valencias estudian a rajatabla, flúor más uno menos uno, cloro menos uno, uno, tres, cinco y siete, etc. Para los que estáis empezando con química, no os cerréis en banda a esos números. Y al hilo de esto te voy a presentar también algunos compuestos que se pueden formar con gases nobles. Esta serie de compuestos tampoco debería de existir, porque esa columna de la derecha de la tabla periódica, que se les llaman gases nobles, precisamente porque no reaccionan. Bueno, pues sí, es posible hacer que algunos gases nobles formen compuestos, y en particular se conocen más de 40 compuestos diferentes para el xenón, generalmente derivados halogenados, óxidos y otra larga serie de compuestos. Pero sí, estos compuestos tampoco deberían de existir. Seguimos con las formas raras. ¿Qué me dirías de esta molécula por sí sola? ¿Y de esta otra? Bueno, pues ¿cómo te quedas si te digo que entre ellas pueden unirse para formar un compuesto coordinado que es el siguiente? Todos estamos pensando lo mismo, ¿eh? Yo creo que aquí no hace falta que explique nada más, ¿no? Y aunque parezca que no tengan nada que ver, a nivel químico esta molécula y la del ferroceno, los compuestos sándwich tienen algo en común, y es que ambos son compuestos de coordinación. Este tipo de compuestos forma parte de una amplia y bastante difícil parte de la química que trae de cabeza a muchos estudiantes. Y aunque estos compuestos son algo exóticos, los compuestos de coordinación están muy presentes en la naturaleza, por ejemplo en la hemoglobina, en la clorofila o en vitaminas como la vitamina B12. Por si no ha quedado claro que a los químicos nos gusta sintetizar moléculas con formas, ojo a la siguiente molécula. Lo ves así escrito y dices, nada de especial, ¿no? Pero, ¿y si vemos la estructura tridimensional real de esa molécula? ¿No te recuerda esto a las naves de Star Wars? Efectivamente, hay gente que se ha dedicado a sintetizar moléculas con formas de naves de Star Wars. Ojo, lo gracioso de esto es que es posible que esa sustancia, igual que los nanoputienses y estas moléculas con formas de animales, no tengan una aplicación por sí sola. Pero muchas veces, el intentar sintetizar estas sustancias ha requerido desarrollar reacciones que hasta el momento no existían, o que tenían que superar ciertos problemas que hasta el momento nunca tenían que haber superado. Así que durante el proceso de síntesis de estas moléculas raras, muchas veces se descubren cosas nuevas. Y ahora vamos a lo que para mí es la guinda del pastel de las moléculas que no deberían de existir. Y ahí están, los propelanos. Los propelanos son unas sustancias que se llaman así porque parecen una hélice, de propeller en inglés. Básicamente, parece una sustancia que tiene un eje en medio y alrededor una serie de aspas a través del cual podría girar. La gracia de estas sustancias es que, teóricamente, no tendrían que existir. Y esto ya es un poco más avanzado, pero la cosa es que esos átomos que están formando el eje, según la teoría, es imposible que tengan esa geometría. Sin embargo, hay algún que otro propelano que sí que existe realmente y se ha conseguido preparar. Así que espero que tras haber visto este vídeo ya no te quedes solo con las moleculitas que tienen formas de animales. Y que sepas que existen realmente moléculas que tienen literalmente la forma de un balón de fútbol, de un sándwich, de un ventilador, moléculas con formas de naves de Star Wars e incluso moléculas un poco picantonas. Y un poco como conclusión, lo que a mí me parece más bonito de todo esto que acabamos de ver, es que con este tipo de moléculas nos damos cuenta de que se puede sintetizar cualquier cosa, con cualquier forma que nos podamos imaginar. Las herramientas existen para hacer moléculas con la forma que queramos. El único límite que existe es nuestra imaginación. Con todo esto dicho, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!